Música Bienvenidos a un nuevo video Yo arranque de este lado Arranco por este lado y todo arranca por allá Tienes que desplegar, listo Me olvide, bien boludo Se fue el sorgo El sorgo Fue horrible para él, viejo del Andrés Fue horrible para él Se fue el sorgo Hoy tenemos que sacar sorgo, girasol Y maíz Las tres cosas Que solo tres campos Que nos estarían quedando acá Ya después ya nos vamos moviendo Nos vamos trasladando Cómo se aumentaba la velocidad crucero En el 2 y el 1 Había unos árboles que dan miedo Te digo Ahora entiendo por qué el creador del mapa No ha llegado al campo como tenía que seguir Hay un árbol en la esquina de ese De girasol, mirá Ya Che Ya hay alguien que no quiso hacer nada Hoy fue Kaku me parece Hablando del Kaku no sé qué pasa No está alojado porque estoy yo Nooo Está contento, ahora falta traer al Pablo No sé qué pasa No sé, billones Acá está en la mitad No, no, no ¿Dónde está billones? Ah, están mirando a Master Chief Ah, están mirando a Master Chief No, no No, no No, no No, no No, no No, no Ahí sí Pará, nene Qué maldita mente te pasa Una banda Sí, porque se bubeó porque agarré el otro campo Ese es el tema Ahí está No No Si No ¿Dani qué onda? Vos que vas con Turbo? Qué pasa, yo sé trabajar Manolo, yo no volvía A fundo Eh, eh Como el Andrés a mi no me metas que no peas? nos está rebardeando a vos? se caen dijo uy el caco activo el rodotren ojo venite para acá deje un zig zag joder a ver como va esto 44 que hiciste nao? cortaste antes de tiempo nao hay que hacer el borde correcto haces lo que hay si si ya veo si tengo que tapar tu cagada nene no 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 estas subidas son heavy se fueron al hueso hanky vamos bien el caco quiere morir cosechado no? quiere ser un sorguito mas si si lo veo saltando adelante de tu máquina esta caminando es ahi viene para acá ahi viene para acá un poquito ahi caco trae trastor trae trastor trae trastor trae trastor trae trastor trae trastor que tenemos 63% como van ustedes? todo bien vos? ahi bludo cuanto llevas adentro? 60 llevas menos que nosotros no? nosotros boludeamos maqueri nos ganon la boludea adete nos ganon la boludea adete hay mas chica ahi llego el pacu pará 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 vos boludo pará vos pará pará andate y hacete vos aparte solo no no andate vos salí para arriba arrasca para arriba tengo que descargar ven y si esta el caco acá pará el caco va a descargar el bellome y yo le descargo al bellome pará pará no se si va a salir bien esto y tendría que ser voy a 10 ay F voy para la izquierda no pero la toma la boludea y cosechar no esto no sale mal hay que cosechar acá pará pero esa parte eras el no que si todavía tengo el coso adentro ya hola 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 boludo vos sabés que me surgió una pregunta? que? no no en el ámbito de la formula 1 boludo me puse a pensar algo se me vino una pregunta en un momento en un momento alguien no se que dijo que hablamos de los desgastes en los neumaticos y en un momento se escuchó tenemos 7 tenemos 7 tenemos 20 y hay uno que tiro tengo 3 yo me quedé con eso yo me quedé con eso como tenes 3 de desgaste asi como 3 horas fue eso si 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 pero yo me quedé y despues de ir a la carrera osea me tenes que concentrar este es 3 boludo vamos Nahu con otro reloj eh como eso no? como? pero di una sola vuelta y vos sabés que la de china que pusimos intermedios el hizo una parada y solo puso medio osea puso intermedios y paso a medios yo tuve que cambiar 2 veces porque se me recontra de gasto y el lo hizo una vez yo iba a hacer intermedio a medio también y pero estás hablando con uno que tiene una conducción perfecta que no corrige entrastada eh usa chico un amigo jugando en formula 1 nooooo dejate de joder gasto 3% de ruedas en una vuelta boludo y me tratan de esta bien esta bien danny yo lo veo bien yo para mi te lo veo bien con cuanto gasto estabas caco? que? vos con cuanto gasto estabas cuando arrancaste? cuando? en holanda? si cuando si en holanda osea yo tenia 7 que es lo que normalmente me pasa a mi osea hago una vuelta nomada de clasificacion claro y es la vuelta buena entonces tenia 7 el palo tiró la de 20 porque bueno usó pero me lo veo como 3 o 4 vueltas si si el palo despues los gasto hizo un montón de cosas y despues yo tenia 6 bueno en au en au dijo 6 si y despues en un momento sale el mundo y dice tengo 3 no dale yo como 3 no yo yo tenia en uno tenia 4 en otro tenia 6 y en otro creo que como 5 porque hice 2 vueltas si si pero no yo tenia 7 que es mas o menos lo normal y tenia 7 6 5 pero ningun 3 tenia no tenia ningun 3 si yo yo tenia uno en 4 si te queres poner mas mal si en la que hice que cambie de neumatico de lluvia para medios sabe con cuanto de gasto terminé bueno yo cuando en esa parte que vos cambie de neumatico de medios pusiste medios todos pusimos medios todo el mundo puso medios a mi me queria hacer para otra vez Pablo el Pablo decía eh tengo medios estoy recontra gastado todo 70 entonces yo ahi fui y paré y el Dani antes de que yo parara dice yo tengo 23 boludo habian pasado como 13 vueltas yo tengo 23 es que cuando Pablo dijo tengo 70 yo pensé que estaba usando blandos el Pablo cacu 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 veni con tu con tu trabón trae el trastor bro cacu 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 cac Cómo lo hizo, no? Es una gran punta Cómo lo hace el Checo Pérez? Yo como dije, el Dani tiene un... ...Nesmood Operator O sea, es muy sólido dentro de la escuta ...y no tiene... ...no hace ninguna corrección A veces me viene, a veces me hago trompo A veces hago trompo, dijo el Dani ...no hace tiempo a ganar la carrera Voy a bajar un poco de volumen al Dani ...mientras que vos me descargas ahí, Cacu ...porque lo escucho muy fuerte Cacu Ahí nomás Nosotros cuando corrimos... ...Dónde fue? México Vos traté dos veces la boxe, no? Si, dos veces Yo entre una sola Pero que pusiste? Medio Pará, pará, nene, pará, pará Hice hablando medio Tampoco le pasó Tampoco le pasó ¿Cuánto arrancó el Dani? Nadie tiene que cargar Nadie ya descargó con el Nau No descargamos mucho Me gusta, me gusta para descargar Fija esto nomás bolu Yo ya descargué en el Bellome No Que feo que suena eso bolu Descargan en mi bolu Uy, no, no era por ahí pero bueno Suena muy feo bolu Suena muy picado Ah, usa chis contra mí en el Formula 1 En el Formula 1 Es un asco Es un asco eso No puedo dedicar Me decís en el Counter Bueno Que tampoco te la banco Pero bueno Era algo muy 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 esperado Pero en el Formula 1 O sea Jamás sucede cheat En ningún juego Dani El GTA 5 Realmente El GTA 5 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 Y que armaste otro después de 0 con el caco Llegamos los dos a nivel 100 bolu Estamos a nivel ciento y pico los dos bolu Si Yo conforme con eso Tengo millones trae Millones Juego ¿Cuál fue? El golpe ese De los jueguitos De los jueguitos Lo hicimos como 30 veces con el GTA 5 Sí Llenamos de plata Llenamos de plata ¿Vos? Hace tiempo nos jugué a GTA 5 Te toca actualizar Yo unos boludo estoy dos ¿Por qué? Y así quieren jugar al torneo y está ahí, yo arranque bien el que arrancó mal fue el nabo él estaba haciendo borde boludo, ¿qué le metes? estaba haciendo izquierda a derecha él nomás ¿y lo estoy haciendo? está, y por eso, no sé qué quiera hacer esta botija lo voy a pisar, lo voy a pisar corre nene, corre nene ¿lograste llenar algún camión con todo esto que sacamos o no, Kaku? no, ¿qué voy a llenar si me están están morando de ahí, Kaku, te culteo un cultivo boludo está, pero igual está, en el sentido que sí, fue descargando está, fuiste descargando, coso ahora cuando vaya a más vender va a ser lindo 25.000 de cada cosa no, vamos a intentar limpiar todo el mapa antes de vender limpiamos todo el mapa y después vamos y hacemos tremenda venta masiva ¿te imaginás si el arroz rindiera lo que nos rindiera en el otro mapa? los campos de sollo abajo que son para el arroz ay, amig ahí sí que no paramos nunca más no sé si me va para todo esto, Dani mientras tuyo si, pues me parece que hay algo voy a dejarle venite, venite, Dani te necesitamos, güey bueno, quiero creer que este rindió un poco mejor yo tengo el 50% la máquina yo tengo 60% oye, se dieron cuenta que sacamos todos los campitos que teníamos acá en la vuelta los tenemos casi todos ya están casi todos fuera a la mierda se lo llevó repuesto no, pegó justo ahí el tubo, güey hablamos de quien se lo llevó puesto aquí mira el Dani, pa lleve, mijito aguanta, aguanta eh, pero está muy alto eso, baja eso no, papá, VR, VR ah, y quedate ahí, llegué a descargar pero para que aprieto el freno y se me va para atrás, boludo nada, nada, tremenda descarga descargosa dejate de joder me rompiste ahí todo el tubo termina eso, puede ser, pa vamos a bajar estos cabezales de nuevo este campo no tenía nada no, F por L igual a todos los saltan si vamos a tirar quebrada quebrada, 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 quebrada tenemos una hidro nomás tenemos que comprar una hidro más estos cabezales los bajamos acá seguimos haciendo fila para aquel lado de guan de guan a ver si puedo solucionar la junta del caño de esta uy, nenite calma, tenés nenite a ver si puedo solucionar la junta de escape de esta cosa porque suena espantosa no tranqui, Dani suave vamos a la sombra che, el Kaku está a dos camiones allá abajo un camino está solito como que el bitren del nabu nunca que trabajó todavía dale más, dale más, dale más o vamos a ver que queda, Boris a ver lo que es ya uy a ver que más que tenemos acá en la vuelta para sacar vamos a ver listo